Ahora los atiendo, hay mucha fila ¿Qué mucha fila si no hay nadie allí? No, yo estoy atendiendo, ustedes quédense ahí sentados ¿A quién me estás atendiendo? ¿De qué estás hablando tú? No tienes a nadie aquí, ¿acaso estás viendo aquí a qué gente? No hay nadie, ¿a quién estás atendiendo? Bueno, van ustedes, ¿qué necesitan? Pero, nos has hecho esperar a... ¿Van ustedes, qué necesitan? Nos has hecho esperar una hora aquí y cuando llegamos aquí nos... Pero, 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 ya déjalo, no pelees, no pelees Pero es que a ver, ¿qué clase de banquero eres tú? Yo soy el banquero profesional de Transilvania Te voy a acusar con tu jefe de que nos estás atendiendo súper mal, tonto Se sigue peleando, se tendrá que retirar, señorita, por favor Pero si yo estoy peleando, yo no estoy peleando, yo estoy dialogando mis derechos Yo morita, yo morita, ya, ya, ya Por favor, ¿qué necesitan? Dinero Yo pensé que van, pero, bueno, ¿qué cantidad de dinero? Más dinero Una cantidad, señorita Ah, necesitaba 100 dólares ¿100 dólares? ¿Qué vas a comprar con eso? Pues mira, me voy a ir de fiesta Voy a cobarre, no, mentira ¿Me voy a ir de fiesta? ¿Cómo la me llevas? No, no, no puedo, tú no puedes Porque voy a ir con mis amigas ¡Ey! Venga, Ale, Alejo Digo, Ale, Ale ¿Por qué lloras? ¡Ey! ¿Qué pasó? Es que tú no me quieres llevar a la fiesta Yo quiero ir a la fiesta ¿Te has dado cuenta de que nos salimos y perdimos ya la fila de tanto que estábamos esperando una hora? O sea, lo acabas de malograr todo ¡Hemos cerrado el banco! ¡Por favor, se retiran! ¡Hala! Mira lo que hiciste Bueno, yo no he hecho nada ¡Yo me voy! ¿Aquí no hay dinero? ¿Qué está buscando ahí? ¡Dinero! ¡Pues dinero! ¡Era de revistar eso! ¡Ya siempre hay dinero en la tienda! ¡En la tienda! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Vamos a ir a la tienda Vamos a abrir sus cofres Vamos a quitar el dinero Y nos vamos ¡Tú no distraes! ¡Tú no distraes! ¡Hola señor de la tienda! ¡Hola señor de la tienda! ¿Qué necesitan? Lo que pasa señor de la tienda es que yo le estoy Yo le estoy Creo que cada vez que usted tiene una cara muy linda ¿Por qué te acercas a él? ¡Pues no lo distraigo! ¡Sí! ¿Por qué te acercas tanto a él? ¡¿Qué necesitan?! ¡Hola! ¡Mejor! ¿Ya lograste el objetivo? ¡Mejor, mejor, mejor que se están valiendo! ¡Oye señor banquero! ¡Tome un dólar de sus dólares! ¡Perdón! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡¿Qué has hecho moreta?! ¡Eso no se hace! ¡Corre, corre, corre! ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace morita! ¡Pero fue tu culpa! ¡No! ¡No pudimos sacarte el banco! ¡Ay! ¡Ya! ¡Yo lo distraje normalmente! ¡Ya se lo devuelvo! ¡Mi dinero! ¡Ya aquí está! ¡Aquí está! ¡Eh! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Que ya está su dinero aquí! ¡Ya está ahí su dinero! ¡Ya por favor! ¡Se me van! ¡Se me van! ¿Por qué? ¡Porque me han robado! ¡Se me van! 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 ¡No quiere! ¡No nos quiere atender! ¡Nos puede dar uno! ¡No! ¡Se me van! ¡Se me van! ¡Ya! ¡Hala! ¡Morita! ¡Conse! 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 ¡No nos quieren! ¡Lárguense! ¡Ya nos estamos yendo! ¡Ya nos estamos yendo! ¡Morita! ¡Ya! ¡Te voy a pegar! ¿Qué pasa? ¡Ya morita! ¡Vinti, vinti! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Esta amaneció agresiva hoy! ¡Esta amaneció agresiva hoy! ¡Ven aquí! ¡Ale! ¡Suelta ese arco! ¡No! ¡Ya lo solté! ¡Ya lo solté! ¡Suelta ese arco! ¡No! ¡Ale! ¡No lo ven más allá! ¡Ale! ¡Ven! ¡Baja! ¡Ah! ¡Ya estoy acá! ¡Mira! ¡Ya acabaste de malograr todo el mapa! ¡No! ¡No importa! ¡Ya tenemos copias! ¡Copias del... ¡Ven! ¡Ale! ¡Copias! ¡Copias! ¡Copias de qué! ¿Qué son copias? ¡Copias! Mira, copias te enseño. Copias viene del diálogo... ...del griego... ¡Ajá! ¡Copiantrus! Y significa... ¡Interesante! Significa una palabra que empiece con C y termina en A. ¡Copia! ¡Interesante! Mira, yo que... Yo que soy apenas un niño... Bueno, pues sí, pues sí soy un niño. ¡Te voy a explicar qué significa copia! Espera que me cargue aquí el teclado. ¡Copia significado! Ajá, te ves muy bonito allí, la verdad, con los shaders. Te estoy visualizando en F1. Pues es que yo soy lindo con los shaders, yo soy lindo, ¿ya ves? No, no, no. Ya sigue hablando, a ver. A ver, copia. Reproducción textual de una obra escrita, un impreso, etc. Ejemplo. Ejercicio de copia. Ha de hacer tres copias del testamento. ¿Qué? Así es que es. Eso no es copia, eso estás diciendo copia de un libro. Es que... ¡Nah! ¡Ya! Bueno, entonces... Escúchame. Entonces, reproducción exacta de una obra artística. Ahí está. Ya ves. Así es como se tiene conocimiento en las cosas. No, no, ya vámonos, 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 vámonos. Pero si tú no sabes nada, o sea, Morita, ¿para qué hablas con ellas? Nada, nada, nada. Yo sí sé muchas cosas. Tú eres el que no sabe nada. ¿Por qué tienes antorcha de acá? ¿Dónde? Acá. No sé. ¡Pasa! 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 ¡Hola, mami Lion! ¡Hola, hija! ¿Cómo estás? ¡Ey, ey, ey! ¿Y tú? ¿Por qué me dices señora fea? ¿Por qué le dices así mi nariz? Es que es la verdad. ¿Qué cara es esa? No tiene ni cara. ¿Cómo que es la verdad? ¿Cómo que es que es mi traje? Estamos de Navidad. Es la naricita esta de... Del venadito. ¿Y a su hija no le alcanzó para comprarse algo? Que siempre está con la misma ropa. Porque ella no quiere. Porque si no, si se lo hiciese. Pero pues yo sí paro cambiando de esto. ¿Ya puedes por favor dejar de criticarme? De cierto. ¿Y por qué su hija no se mueve? Yo me... Porque yo estoy visualizando lo que están hablando ustedes dos. ¿Qué quieres? Ah, está visualizando. Sí. Un momento y cómo voy a entrar al baño. Un momento y cómo me lo prestas. Sí, sí, anda al baño, anda al baño. Y mami, ¿cómo has estado? Eh, la verdad muy bien. Ni que ha estado aquí. Ah, eh, tu amigo como que tiene problemas de la estómaga. ¡Duele! Ya lo vi. ¿Qué te está pasando? ¡Ale! 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 ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay no, mi amigo es muy cochino! ¡Morita, se acabó el papel! ¡No hay papel! ¿Y qué haces aquí? ¿Cómo así que qué hago aquí? O sea, ¿y qué haces aquí si no tienes papel? ¿Por qué saliste del baño? No, es que ya me limpié mi colita y pues no hay papel. ¿Entonces para qué quieres papel si ya te limpiaste? Pues que te lo acabé, pues por si algo, para diciéndote aquí. Bueno, mami, vamos a mi cuarto y ya en un rato te veo, ¿ok? Puffy, puffy, puffy. Sí, eh, tu amigo de verdad es muy raro. No sé, mami, no importa. ¡Ey, algo tienes que decirme! Ah, sí, suscríbanse a mi canal Lion. Está en la descripción también. Ah, gracias, mami. Gracias por el spam. Me encanta eso, me encanta. Es el spam de mi mamá, increíble. ¡Hola, Morita! ¿Qué pasó? ¿Estabas viendo a Mike Crack? Ay, espera, así. Sí, sí, es cierto. Estaba viendo un video de él. Es que son muy buenos sus videos. Es cierto, pero te vuelvo en las dos pantallas. Tú te ves videos diferentes. Exactamente. Es que tenía tres pantallas, pero la verdad es que esta es la versión 1.2. Esta es la versión 1.8. Talla, ¿y tú quién eres aquí, familiar de... Pues yo soy Morita. Yo soy Morita. ¿Qué espera usted? A ver, Morita. Yo soy Ale y soy pobre. Soy Morita. A ver, vamos arriba a ver los videos de Mike Crack. Sí, yo quiero, yo quiero, yo quiero ver más. No, no entres ahí, Morita. No entres ahí. Mira, vamos a presionar rápidamente el botón porque... ¡Tápatelo! ¡Tápate! 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 ¡Entra! ¡Tápate! ¡Tápate! ¡Tápate la nariz! ¡Entra! 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 ¡Ya estoy aquí! ¡Ahí está! ¡Por Dios, ¿cierto? ¡Oh, Dios, muy feo! ¡Ya! ¡Estápate la nariz! Ya, ya me destapé. Ven, vamos aquí. Mi lugar más. ¡Ahora! ¡Zona secreta de Mora! Mi zona secreta de Morita. ¡Ay, entra ahí! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Mira ahí! ¡Vamos a ver a Mike Crack! ¿Qué video quieres ver? ¡Siéntate! ¡Qué horror! ¿Cuándo? ¿Diamantito? ¿Un diamantito? A ver, ¿qué es lo que hay? Bueno, imagínate que ahí estamos viendo diamantitos, ¿no? Está interesante, está linda la canción Muy, muy linda la canción, la verdad, buenísima ¡Hala, lo que acabó de sonar, chaval! ¿Qué sonó, qué sonó? No sé qué acabó de sonar ¿El Minecraft o qué? No, ¿qué es Minecraft? Sí, un aviso de que subió un video, vamos, ven ¿Qué? ¿Te avisó que subió un video? ¿Dónde? Yo lo quiero ver Sí, 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 pero vámonos, 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 en algo Ahí está, presiona esto ¿Cómo así? No, no acabo de entender No acabo de entender Que ya, ya es de noche, ya, yo creo que te debes ir a tu casa Y yo debo irme ya a dormir ¿A dormir? Sí, ya es muy de noche A ver, es de noche, a ver, voy a comprarse de noche Pues mira, es de noche Me agarré un atarde, morita Ya está, ya me voy Ya, bueno, no me va a regañar nadie Ya, vete, es cierto, pobrecito Ya, ya, vete, no, ya, ya te vi, vete Ah, ya, ya me voy Hasta acá se escucha y ya se fue, está lejísimo, es increíble ¿Viste esos efectos, mami? Sí, la verdad, hija, es tu amigo, está bien tonto Ya, ya lo sé Ey, por cierto, ya me voy a dormir porque ha sido un día muy cansado Cansado, ¿ok? Sí, muy cansado Sí, ya me di cuenta que se ve muy cansado porque vos te sacaste en toda mi cara Bueno, pues, ok, mamá Ya nos vemos, buenas noches Te quiero, muah Adiós Adiós, hija, buenas noches Adiós A ver, vámonos ya a dormir Porque es día muy cansado Y como es día muy cansado ¿Qué? ¿Mycrack? ¿Qué? 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 Ey, ey, ey Ey, mami, escúchame, voy a, ahorita vengo Espérate, espérate, Mycrack Mycrack Eh, hola Hola Ahí está aquí Mycrack, Mycrack Hola No hay nadie aquí ¿Dónde está? ¿Qué? Me estaba espiando Mycrack Mientras dormía Pero ya no está Yo creo que era una alucinación Porque estábamos hablando todo el día de él Y se me quedó en la conciencia que estaba mal Nada, yo creo que es eso Ey, mami, ya me voy a dormir otra vez Ay, este día está muy raro Ey, ey, está muy raro Vámonos a dormir Vámonos a dormir ¿Qué? Gracias.